Hola que tal amigos, sean todos bienvenidos una vez más a nuestro canal Inversiones EREC Bienvenidos a nuestros pronósticos para este sábado 24 de septiembre año 2022 El sábado anteriormente pasado te dejamos 11 pronósticos para fútbol Tuvimos 8 aciertos, espero que muchos de ustedes hayan podido ganar Y estén contando el dinero hasta este día sábado Donde nuevamente vamos a traer 5 pronósticos para los diferentes juegos que se estarán desarrollando en este día Como son la UEFA National League en Europa Y tengan en cuenta que en esta oportunidad, este sábado, este fin de semana No tendremos las ligas importantes como Inglaterra, Italia, España, Alemania Ya que sus selecciones nacionales se encuentran participando en la UEFA National League Por lo tanto vamos a concentrarnos en ligas algo menores Pero que ya les digo que esas ligas menores es donde está el dinero Ya que equipos importantes como el Bayern Munich, Manchester City, PSG Son equipos que cuando va a ganar su cuota es muy alta Entonces, o muy baja 1'10, 1'20 Y la verdad que no son rentables a largo plazo En cambio, en ligas como la Mexicana, la Colombiana, Argentina, Brasil Ustedes se encuentran equipos favoritos que están en segundo, tercer lugar Están dando 1'80, 1'70 Ustedes se encuentran más atractivas O ligas como la segunda división de España O la segunda división de Inglaterra Como lo fue los córneres el sábado pasado Que les dimos de la Championship Ese tipo de ligas es muchísimo más rentable a largo plazo Entonces vamos a concentrarnos en esas ligas Y vamos a olvidarnos un poco de los grandes equipos Ya que sus cuotas siempre nos dejan beneficio a largo plazo Bueno, el sábado pasado te dejamos 8 ganadores Como lo fueron el Norwey frente al West Brom Te dijimos allí Que se daría el Over 8.5 de córner Ya que ambos equipos Son los dos equipos que más producen córner a favor Nos fuimos a la Serie B de Italia El Genoa te lo dimos a ganar Una buena cuota En el juego de Tottenham en Inglaterra Te lo dimos a ganar Y el Over 2.5 Acertados ambos pronósticos En el juego de Valencia Frente a Celta de Vigo En España te dimos a Valencia a ganar La cuota era muy buena A ganar Sin empate Te lo dimos sin empate 1.67 A ganar Normal La cuota normal era 2.40 Pero yo le indiqué 1.67 Sin empate Besitas falló En Turquía En Colombia Te indicamos el Unión Magdalena Con cuota 2.10 Ganó 1.0 A Jaguares de Córdoba Te dije aprovechemos Esa buena cuota que tiene Unión Magdalena En México América Frente a Guadalajara Te indicamos allí Dos cuotas El Over 2.5 Cuota 2.04 Mira tú Esa cuota Acertamos Y te indicamos también El Over de Córdoba 8.5 Cuota 1.61 También acertamos Entonces en total Fueron 8 Aciertos Espero que los hayas podido Saber combinar Y bueno Vamos a iniciar Con nuestros pronósticos Para este día Teníamos 6 juegos Pero por la hora Ya uno de ellos Está empezando En la Liga de Argelia Así que Vamos a dejarlo por fuera Y nos vamos a concentrar En los juegos Que nos quedan Como El primero de ellos Nos vamos a la Liga Best Play de Colombia Millonarios Estará recibiendo Al América de Cali Millonarios Se encuentra En la primera posición Con 27 puntos Y América es quinto Con 21 puntos 21 puntos Esta tarde Noche Estará buscando Afianzarse En el grupo De los 8 Millonarios Viene de vencer Como visitante A Junior La ciudad de Barranquilla En el minuto final Y América como local Viene de empatar 0 por 0 Ante Tolima En casa Millonarios Tiene 4 victorias De manera consecutiva Dos empates No tiene derrota Y América como visitante Tiene una sola victoria Pero Tiene 4 empates Y una sola derrota Lo que indica que Es un buen visitante Por lo menos No es fácil de vencer Aunque tampoco gana Y Millonarios Pues es un equipo Que es muy difícil De derrotar En casa Millonarios Como local Como les digo 4 victorias consecutivas Y En sus dos últimos juegos No ha recibido gol En casa Nuestro pronóstico Para este juego Es Millonarios A ganar Con una cuota Bastante atractiva Va 1.85 Pasamos A nuestro Segundo Pick Vamos Hasta la liga De Argentina Donde Boca Junior Con su victoria De ayer Se ubica En primera Posición Así que River Plate Tratar Tiene que Si o si Salir a ganar Frente a Talleres De Córdoba Que no es un rival Fácil River se encuentra En la sexta Posición Con 32 puntos Y Talleres de Córdoba Se encuentra Décimo Cuarto Con 22 puntos River Plate En casa Tiene 5 victorias En 9 juegos Aunque en su último juego Viene de ser derrotado Por Banfield Y Talleres de Córdoba Como visitante En 9 juegos No tiene victoria 5 5 empates Y 4 derrotas Nuestro pronóstico Para este juego Es River Plate A ganar La cuota es 1.57 Pasando A nuestro Tercer pick Vamos hasta La liga De Ecuador Independiente Del Valle Recibe A Macará Independiente Del Valle Como ustedes saben Es el equipo modelo El equipo sensación En Sudamérica En los últimos años Campeón de la Sudamericana Recientemente Y nuevamente Finalista En esta edición Independiente Del Valle Se encuentra ubicado En la segunda posición Con 20 puntos Como local Tiene 3 victorias Un empate Y una derrota Y Macará Se encuentra En la última posición De aquel torneo Una sola victoria Pero Una sola victoria En 11 juegos Pero como visitante No tiene victorias Tiene 3 empates Y 2 derrotas En esta liga En este juego Se van a estar enfrentando El segundo Mejor promedio De goles Por juego Como es Independiente Del Valle Independiente Del Valle Con 2.9 Y Macará Con 2.8 Goles Por juego Para este juego Tenemos dos pronósticos Independiente Del Valle Ganar Y El Over 2.5 Que la cuota Es 1.83 Independiente Del Valle Ganar La cuota Es 1.48 En nuestro cuarto PIN Nos vamos Hasta la UEFA Nation League Donde España Estará recibiendo A Suiza Esto por el grupo 2 España es líder Con 2 victorias 2 empates Sin derrota Tiene 6 goles a favor 3 en contra 8 puntos Suiza Tiene una sola victoria Sin empates 3 derrotas 2 goles a favor 7 en contra Para tener Únicamente 3 puntos En el juego De ida En Suiza España Derrotó a Suiza 1 por 0 Nuestro pronóstico Para este juego Es España A ganar Victoria Para la selección Española La cuota Es 1.48 Y Para finalizar Déjame recordarte Que nos puedes Escribir A nuestro Número de WhatsApp Para recibir La información Sobre El costo De nuestra Suscripción VIP Y de aquí En adelante A ganar Como el sábado Pasado Tanto en nuestro Video De la MLB Como En los pronósticos De fútbol Como en esta oportunidad Vamos a los juegos Entre La República Checa Recibiendo a Portugal También Es por la UEFA Nation League Esta será La jornada 5 Portugal En los 4 juegos Previos Ha dado El over 9.5 En esos 4 juegos Y la República Checa En 3 De esos 4 juegos También Ha superado El total De Córner 9.5 En el juego De ida En Portugal Portugal tuvo 8 córner A favor Y República Checa Tuvo 4 córner A favor Para un total De 12 Córner En el juego Nuestro pronóstico En este juego Es el Over 8.5 Que la cuota Es 1.55 Bueno Aquí les debo Estos 5 Pronósticos Espero Que sepan Combinar Y que el éxito Nos acompañe De la mano De Dios No siendo más Nos estaremos viendo En una próxima oportunidad Si Dios Lo permite De la mano Y que el éxito